Camarón, antes me hablas, otra vez te estás currando la cruda Pues es que no he terminado de pistear hermano Hombre no, ya nos trae bien Las pisteadas que yo tengo duran 4 o 5 días hasta una semana Ya me di cuenta Así nomás Ya en mi casa me andan buscando Yo cuando la agarro larga, la agarro larga compa Así de fácil Es que te vas a comer ahora Pues ahora me la vente pero con camaroncito cocido y con callito de lovina Ah mira, ahora el camarón no es cocidito A huevo Y trae lo mimita también más Todo, mira Que belleza Hombre como disfrutamos contigo pero también para nosotros Claro, que belleza Hombre camarón Se me va a salir el chamaco Oye, y esa salsita que es salita nuevo, que es lo que te le estoy echando Yo le he hecho pura salsa al rey Salsito es el rey Especialmente para los mariscos, para la comida, para todo lo que quieras La puedo usar Mira Otra vez Repito la dosis Hombre camarón Que belleza, que belleza Dios mío Esto es algo maravilloso de la vida Mira Ve nomás Quiero que grabes esto Ve nomás Mira No, hombre loco Como sobre Porque es que es que duro que tiene su cuerpo ya tomando Son lo mismo que paso comiendo mariscos No, pues te la cruz siempre Mira Siempre tienen curiosidad Que salsita es El rey Chilpitín Ah, es salsa de chilpitín Porque vi la otra Ah, mira Esta es la que yo te decía La que me hice el otro día Que es de habanera Que está muy buena Por lo tanto si al rey vas a encontrar mucha salsa Si he visto que tiene una nota para mi chelada Ya sé mi lor Que no te preparaste mi chelada Otra cerveza por favor Quiero seguir pisteando Todavía no acaban mis vacaciones Mis vacaciones todavía no acaban Me quedan dos días más Que belleza Pero no te hagas sordo No déjame a mí Ahorita Ahorita va a llegar tu turno muchacho Bien nomás ¿A poco no se te endome esto? Ah, pues sí Pero mira Cómo me traes Hasta agua Se me hizo la boca Cuando comes mariscos Si te embarra la cara No hay pedo No pasa nada Tienes que comer a gusto Así se disfrutan los mariscos Enchídate la cara Lo mejor del mundo Qué bellosa Y aquí en el rancho Mira El lugar paradisal con de historia Como te doces ¿Te frísica? ¿Teatelyas que me has dormido Tienes Gracias.